Y jóvenes de la provincia de Chiriquí hablan previo al segundo debate presidencial. Nuestro compañero José Luis Ríos se encuentra en directo desde David Chiriquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Natali, tal como lo mencionas. Hoy hay un debate presidencial, el segundo, que se va a realizar aquí en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de David, el centro deportivo La Basita, donde ya todo está listo para recibir a los candidatos presidenciales y a esos 60 jóvenes que fueron elegidos para realizar esas preguntas. Sin embargo, hay que hablarle rápidamente sobre el tema de la seguridad en este lugar. ¿Por qué? Porque se había señalado que para las 2 de la tarde se iba a colocar el segundo portón de seguridad. Sin embargo, para el mediodía fue que se instaló esto para garantizar un orden. Recordemos, no va a haber público, no va a haber acceso a otras personas que no estén acreditadas y mucho menos su vehículo. Sin embargo, no caben todos los vehículos en estos estacionamientos, porque recordemos que parte de los estacionamientos hay estructura de los 350 periodistas que se encuentran en este lugar, tanto nacionales como internacionales, quienes son los que van a estar dando cobertura a este segundo debate presidencial, que son los jóvenes los protagonistas en esos temas de descentralización, economía juvenil, donde también van a estar hablando sobre el tema de la corrupción. Sin embargo, ya hay algunas reacciones por parte de jóvenes quienes reaccionan a este debate y, por supuesto, también sobre los problemas que enfrenta la provincia de Chiriquí. Y para eso me acompaña Francisco Pancho Jaime, joven de acá de la provincia de Chiriquí. Buenas tardes, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Y esas de tus preocupaciones de los jóvenes, principalmente en la provincia de Chiriquí, ¿cuáles son los problemas que sienten los jóvenes que el próximo mandatario del país debería solucionar? Gracias, José Luis, por la entrevista. Bueno, si uno como joven es preocupante el tema de los debates, el primer debate, pues, pudimos ver que existen más ataques que propuestas. Debemos debatir propuestas, más no personas. Enfoquémonos en eso. Mencionaste ahí el tema de la economía juvenil. La economía juvenil, cuando el joven adquiere su mayoría de edad, quiere emanciparse, quiere salir de su hogar, quiere estudiar, quiere obtener sus propios ingresos. Entonces, es ahí donde el candidato presidencial debe enfocarse de cómo crear esas oportunidades para que el joven pueda obtener esa economía juvenil que tanto mencionan ellos. Crear las oportunidades, porque muchos, muchos inclusive, tienen títulos, pero los tienen de adorno en su hogar. Entonces, enfóquense en brindarles esas oportunidades y en propuestas realistas y concretas que puedan sacar adelante a los jóvenes y al país. Porque se habla de esa economía juvenil, el desempleo también, pero para que haya empleo tiene que haber una buena educación. ¿Cómo está el tema educativo en la provincia de Chiriquijayo? Bueno, el tema de la educación, hace un par de meses pudimos observar que el índice académico aquí en Panamá ha bajado, ha bajado el rendimiento y es muy preocupante. No tenemos una educación de calidad. Los gobernantes siempre mencionan que la estrella es la educación y se enfocan mucho en eso, pero cuando vamos a la realidad, vemos escuelas sin terminar, vemos escuelas, ranchos y no se le está dando realmente la atención que plantean en un debate, que plantean en la televisión, pero en la realidad es otra. Ahora, el tema de seguridad, que no lo vemos acá dentro de los temas para este debate. Chiriquí, una de las provincias donde se está registrando mucha violencia, principalmente contra la mujer. Sí, es muy lamentable el tema de la seguridad, no se le ha prestado la debida atención, ha crecido el índice de la delincuencia por la falta de oportunidad también, la falta de educación y todo eso influye en la inseguridad. Las personas no crean conciencia y lamentablemente las entidades de seguridad no están dando la respuesta efectiva a esos llamados y es por ello que vemos lamentablemente las pérdidas de mujeres y de hombres. Como joven, Francisco, ¿cómo ves que no haya público en este debate y que solamente dentro del recinto se encuentren los 60 jóvenes que ya fueron elegidos y los candidatos presidenciales? Considero que debió ser llevado de otra manera, no 60 jóvenes. Aquí en Chiriquía vemos muchos jóvenes preocupados por la situación del país. Considero que la cantidad de personas que fueron invitadas o seleccionadas es muy poco realmente para representar la cantidad de jóvenes que existe en la provincia chiricana y pienso que pudo haber sido un poco más abierto para realmente consultarle o preguntarle a los candidatos a la presidencia y que aspiran a gobernar al país que nos planteen esas soluciones integrales y realistas realmente. Porque ¿cuáles son los otros problemas que enfrenta la provincia? Usted que tiene conocimiento, que hace recorrido en la provincia de Chiriquí, que conversa con la juventud de esta provincia, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, los problemas que te puedo mencionar son las infraestructuras viales, el tema de la seguridad como ya lo mencionaste, el tema de la educación, la falta de oportunidad. Hay muchos jóvenes que quieren emprender, muchas personas también que quieren emprender, no se les está dando el apoyo y existen instituciones que brindan esa primera capital semilla y no se les está dando. Y existe el tema del agua también, muchos sectores que no les llega, no les llega el agua. Me he podido adrentar a los sectores muy populares en los cuales no se les está brindando el servicio del agua y las infraestructuras viales son un caos. A su juicio, ¿funcionan los debates presidenciales para dar la oportunidad a los candidatos presidenciales a mostrarle al país, a los jóvenes en esta ocasión, sus propuestas o simplemente pasa desapercibido todo esto? Los debates serían buenos si se enfocaran en brindarle las propuestas, pero hemos visto el primer debate que fue enfocado a atacar, atacarse entre ellos y no les están brindando esa respuesta que nosotros estamos buscando en esos debates. Debemos debatir ideas, más no personas. Así que le hago un llamado y le envío un mensaje a los candidatos presidenciales que se enfoquen en las ideas y en las propuestas y no se enfoquen en estar atacándose entre ellos. Ahora, el mensaje final de Francisco para la juventud principalmente de esta provincia, en la provincia de Chiriquí, donde hoy se centran los medios de comunicación, todo se concentra hoy en la provincia de Chiriquí. Quizás algo positivo porque se da a conocer al país las necesidades que tiene esta provincia. Claro que sí. Bueno, agradezco también que el debate haya sido en esta provincia, una provincia que es fundamental en el crecimiento también del país y es importante que ellos, como candidatos, conozcan la necesidad. Quizás ahorita están en el Centro Deportivo La Basita. Me gustaría que también hicieran un recorrido por lo que son los diversos sectores del distrito de David y que conozcan realmente esa realidad que existe y que estén enfocados, que estén enfocados en sus propuestas. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros este mediodía. Es ya prácticamente de horas de la tarde. Más adelante vamos a tener detalles de estos recorridos que Mayra Madrid y el camarógrafo Miguel Rovira han realizado. También quiénes son los candidatos que han llegado ya a la provincia de Chiriquí. Mientras tanto, Nati, regreso contigo al estudio con más información. Muchas gracias, José Luis, por toda esta información brindada previo a este segundo debate presidencial que se va a estar realizando en horas de la noche en el Centro Deportivo La Basita, en la provincia de Chiriquí.